y qué pasa bueno nuevo vídeo en el canal hoy os traigo el acuario marino del buen amigo álex de alcalá de henares el acuario marino de mil litros espectacular vamos con la intro y con el acuario marino de mil litros de álex bueno álex buenas tardes buenas tardes qué tal amigo aquí estamos con nuestro marino de mil litros cuéntanos cuéntanos primero que nada como siempre hacemos en el canal tranquilamente las medidas y luego vamos yo no entiendo mucho de marino pero creo que estos peces que tiene son bastante exclusivos y me gustaría que bueno explicase es un poquito que varias tienes aquí tenemos las medidas primero la una 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 de 220 por 70 por 70 con un sample de 250 litros y aquí dentro tenemos unos cuatro peces peces cirujanos de acuerdo aquí tenemos un sojal tenemos un picasso tenemos un ballista picasso tenemos dos literatos un literato de literatos de literato elegante elegance y tenemos el pez ángel este este álex perdona pero a mí claro lo veo del tan tamaño y es que es muy bonito y aquí tenemos 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 la soma remato que es un pez exclusivo que no es muy fácil de encontrar y aquí tenemos privilegio de tenerlo de esta una y un poco de rocas vivas un poco de corales este acuerdo está más enfocado para los peces y aquí tenemos un rubio que estaba escondido y un poquito más hombre a ver ahora enseñaremos bien los peces con un poquito de música para que la gente los disfrute pero mil litros de acuario marino con unos peces tan bonitos no es cualquier cosa no es no es poquito lo que lo que tienes álex y junto con nosotros y pegados y junto con nuestro acuario de agua dulce que le tengo dulce y marino si es el que enseñamos en el vídeo anterior que está aquí pegadito luego lo enseñaremos los dos juntos vamos a ver bien los peces y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, pues va! ¡Vamos! Dale, porque me sabe mal que están muy nerviosos. Ahí está. Ya ves. Son espirulinas. Ah, es todo vegetal. Sí. Quitamos un... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué os parece? Un trocito de mar en casa. Es espectacular. Yo tengo el problema que me encantan. Es que me encantan los peces. Y claro, yo veo esto y digo... Alan, tío. No estaría mal un marino, ¿no? También montártelo tú. Pero... Demasiado, ¿no? Demasiado. Bueno. Seguiré de momento disfrutándolo en las casas de... de estos buenos amigos. Pero la verdad que... En este caso, una oficina. Sí, así. Bueno. Alex dice, es una oficina, no es la casa. Ya lo sé. Luego lo enseñamos. Pero es la manera de hablar. Yo digo, la casa, ¿no? Sí, es una oficina. Pero bueno. Espectacular, ¿eh? La verdad que son... son brutales estos... estos peces. Una pasada. Fijaros. Una pasada. Súper, súper bonitos. Súper, súper bonitos. Y unavisal. Un Hirapi, José, Tecf, Los Trom. Y un Tent. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Seguro? A ver si me he equivocado. A ver si me he equivocado. ¡Hombre, Alex! ¡Hombre! ¿Qué tal, campeón? Es aquí. Digo, ¿aquí dónde tengo que grabar yo, Acuario? Digo, ¿trasteros, trasteros, trasteros? Acuario es un trastero. Solo yo a que la de lares. ¡Ah! ¡Aquí los tenemos! ¡Aquí los tenemos! ¡Uh! Espectacular. Menudo despachito tiene Alex. Menudo despacho tiene Alex. Bueno, aquí sea bienvenido, campeón. Espectacular, Alex. Aquí estamos. ¿Quién quiere venir a mi casa? A ver trasteros y el que quiera los acuarios, acuarios. Y el que quiera un trastero, para eso estás también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Para eso estamos! ¡Aquí los tenemos!